Encontrando información sobre alta presión en MedlinePlus.gov. MedlinePlus es la dirección de Internet de Información Médica y de Salud que nuestras bibliotecarias usualmente recomiendan porque el sitio no tiene anuncios y porque esta información es revisada por expertos y se mantiene al día. Es un servicio de la Biblioteca Nacional de Medicina. Usted puede tener acceso a esta información usando MedlinePlus.gov. Este tutorial le enseñará cómo encontrar información sobre presión arterial alta en MedlinePlus, cómo se organizan los resultados y otras características de MedlinePlus. Para empezar la búsqueda, escriba el tema de Salud Presión Arterial Alta en la caja de búsqueda. Presione Buscar. Y la página de los resultados de la búsqueda aparecerá. Esta caja, titulada Presión Arterial Alta, comienza con una breve introducción a la condición. Debajo de la caja aparecen los primeros resultados. Este primer enlace lo dirige a la misma página de Siga Leyendo en la caja de introducción. Presione cualquiera de los dos enlaces para ir a Una Información Profunda de Salud de Presión Arterial Alta. Bajo el título, hay otros nombres para presión arterial alta, como hipertensión, y hay una lista de abreviaciones comunes. La breve introducción se muestra completa en la caja. Estos enlaces de comienzo aquí son buenos si usted es nuevo aprendiendo sobre presión arterial alta. Ahora, miremos cómo MedlinePlus organiza la información de presión arterial alta. Aquí, en la tabla de contenidos, hay seis áreas mayores de interés. Los temas de presión arterial alta que están subrayados enlazan la información que está disponible en el resto de esta página. Las bibliotecarias de MedlinePlus seleccionan estos recursos de muchas agencias y organizaciones para ofrecer una selección de la mejor información disponible en la red. La organización responsable por cada recurso está escrita en paréntesis después del título. Revisemos la información que hay disponible sobre medicamentos. Haga clic en Medicamentos. Medicinas para la presión arterial ahora está escrito en la parte de arriba de la página, seguido por un recurso. Este enlaza a una página de buena información de medicamentos para la presión arterial. Como usted puede ver, esta página se ve muy parecida a la de Páginas de Salud en Presión Arterial Alta, con un título y sinónimos, una caja introductoria. Porque hay pocos enlaces en esta página, no hay tabla de contenidos, pero estos títulos le ayudarán a encontrar la información que necesita. La página de Medicinas para la presión arterial tiene información general en uso de medicamentos para tratar la presión arterial alta. Si usted quiere investigar un medicamento específico, usted puede hacerlo por medio de cualquier página de MedlinePlus. Escriba el nombre del medicamento, sea la marca o nombre genérico, en la caja de búsqueda. Si usted prefiere buscar un medicamento específico por medio de la búsqueda de forma alfabética, haga clic en esta pestaña. Ahora que hemos cubierto las principales características de MedlinePlus, revisaremos cómo podemos usar este sitio confiable y no comercial. Cuando usted busca información sobre algún tema de su interés como presión arterial alta en MedlinePlus.gov, usted puede ir fácilmente de la página de resultados de búsqueda, a la página de temas de salud. Allí encontrará muchos enlaces para algunas de las mejores informaciones disponibles en la Internet. Usted podrá encontrar lo que necesita rápidamente, porque la organización es clara, consistente y dispuesta de forma simple. Explore estos ricos recursos de MedlinePlus con confianza. Confíe en la información de salud para usted. Esperamos que haya encontrado este tutorial de su ayuda. Por favor, conteste cinco preguntas cortas relacionadas al tutorial. ¿Por qué no hay genial? Durante seis punya 231 111.